Esto está interesante, compadre. Dice Luis Carlos Pérez que si ya es un hecho lo del replaqueo, ¿por qué es un abuso? Es un abuso, ya es un hecho. Lo van a implementar, me imagino, que a partir del siguiente presupuesto. ¿Por qué hacen esas tonterías, compadre? Cada gobernador que entra quiere poner sus placas. Pues es recaudatorio. Es un chorro de dinero lo que van a sacar ahí. Y también se van a llevar. Pues, a ver, estamos hablando de dos millones. A ver, Jordi. Sí, dos millones de vehículos y van a ser un millón de vehículos. O sea, 399 pesos, ¿cuánto van a recaudar? Pues sí, son millones. Están sacando el agua. Son 300 mil, 3,900 millones. No. 3,900 millones. 3,900 millones. No, mira, ellos sacaron. No, era un millón de vehículos, güeyes. ¿Ves, compadre? Ni con calculadora, güey. 3,000. ¿Qué te dije? 3,990 mil millones. No, 3,900 millones. 3,990 millones. Te dije yo, mira, puro cálculo mental, compadre. Sí, no, no, tú eres un genio, ¿no? No. Nada más 3,000 milloncitos se van a chutar. Fíjate. ¿Cuánto te gusta de costo? Pero es que es una jala, compadre. O sea, es una medida recaudatoria. Pero todos los gobernadores lo hacen. Todos lo hacen. Porque quieren recaudar dinero. No. Bueno. Ese es el problema. Bueno.